Música Preparándonos ya para Río, queda muy poco tiempo, estoy haciendo lo que es la puesta a punto final, estoy entrenando muy bien, estoy contento porque estoy jugando muy bien sobre todo, pero bueno, sabemos que cuando llegue el momento hay que demostrarlo ahí, así que preparándonos en todo sentido para llegar de la mejor manera a Río. Creo que me va a jugar a favor lo que decís vos, que haber jugado y participado ya en un juego paralímpico, creo que lo voy a tomar de otra manera, sobre todo hablando estrictamente del juego, después bueno, uno cuando no está compitiendo, trataré de disfrutarlo mucho más, disfrutar la villa, disfrutar los compañeros, pero en el juego creo que voy a estar mucho más tranquilo, más aplomado, así que esperemos que me sirva justamente haber ya participado en los Juegos Paralímpicos. Conozco a todos los rivales, lo tengo súper estudiado, así como creo que ellos también me tienen estudiado a mí, somos 12 competidores en mi clase, y bueno, son cuatro zonas de tres jugadores, pasan dos a cuartos de final directamente, pero tengo estudiado a los 11 restantes, así que bueno, solamente queda jugar.